Hola, buenas tardes. Estamos en el barrio Bravo de Santa Julia, en la Tlaxpana. Estamos en la calle de Nezahualpilli, Lalo. Estamos en el operativo que arrancó ya hace algunos minutos con vía pública y recuperación de espacios públicos y también la arquitectura de anuncios espectaculares. Vamos a retirar tanto cachivaches, los anuncios que están instalados de manera irregular y todos aquellos que apartan calle. Hay que recordar, amigos, que la publicidad comercial instalada en carteles, lonas, lienzos o en estructuras colocadas en bienes de dominio público o en cualquier otro elemento no arquitectónico que altere la imagen urbana y rompa con la movida del entorno, genera una sobreestimulación visual, influyendo negativamente sobre el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Hay que recordar que esta publicidad está prohibida, de conformidad con el artículo 13, fracción sexta, de la ley de publicidad exterior. Por lo tanto, la recuperación de los espacios públicos y del paisaje urbano a través del retiro de este tipo de publicidad, garantiza a todos los habitantes su desarrollo en un ambiente libre de estímulos visuales dañinos. Vamos a retirar también esto, estas llantas, por ejemplo, que sirven para aparcar los automóviles. No se puede, se están retirando también. Aquí tenemos ya la camioneta, en la cual, en la camioneta tenemos nosotros material que se ha ido recogiendo desde hace buen rato. Tenemos más de media hora, 40 minutos. Esta es la camioneta vía pública, y acá ya están quitando este tipo de publicidad negativa que existe en la colonia Laxpana. Hay que recordarles que el artículo 84 de la ley de publicidad exterior señala que los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública que adviertan la instalación flagrante de un anuncio sancionada por esta ley, la de publicidad exterior, procede a un arresto administrativo que deberán presentar inmediatamente al presunto infractor ante el juez cívico. Todo ciudadano que advierta la instalación flagrante de un anuncio en la vía pública, como este que estamos quitando, lo puede denunciar ante el juzgado cívico. Entonces, lo que queremos son calles con menor contaminación visual, calles más limpias, calles donde no aparten, calles que estén libres para que pueda caminar el peatón en la delegación de Hidalgo. Estamos aquí en el barrio de Santa Julio, llamado la colonia Laxpana. No sé si quieras comentar algo, mi estimado mundo. Buenos días, amigos de Periscope. En efecto, estamos aquí liberando estas calles de la Tlaxpana, retirando cualquier tipo de obstáculo de la vía pública, a petición de los vecinos. Ahí pedirles a los mismos vecinos que son los que los ponen en la vía pública que se abstengan de regresar este tipo de objetos para aparcar lugares. Estamos limpiando las calles de anuncios ilegales y de obstáculos en la vía pública. Estas llantas con cemento, estamos con cemento para apartarnos, que no es de ellos. La calle es de todos, cualquiera se puede estacionar. La calle es una extensión de las casas que están entre ellos. Frente a uno, hay que considerar que la calle está obligada a darle un lugar, un camino estacionado. No pueden ni cargarla entre otras personas. Está empezado. Hola, buenas tardes. Pues nada más que en el operativo que ya tenemos varias horas empezado, hemos recogido alrededor de 300 pendones, gallardetes, anuncios. Hemos recogido varios mostrencos en todo lo que es la calle de Colonia Perloxpana, Anahuac 1, Anahuac 2. Estamos a su disposición, estamos en sus órdenes, cualquier queja sobre calles o colones que quieran que se puedan limpiar en todo este tipo de contaminación visual. Adelante, con mucho gusto están en sus órdenes. Buenas tardes, bien. Don Erick Rivera, jefe de anuncios. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues parte de recolectar y empezar a hacer el levantamiento de los trencos y objetos que estén obstaculizando a la vía pública también es la limpieza de los postes. Recordemos que son bienes de uso común, son de todos los vecinos. Y bueno, es muy, muy importante que se retiren, por ejemplo, aquellos que están allá en aquel poste. Más adelante tenemos más. Vamos a seguir quitándolos. Llevamos ahorita aproximadamente unos 300. Y hay que recordar que, bueno, el poste también trae luz o trae algún otro tipo de servicio que pueda ser un problema el cargarle tanto al poste, tanta publicidad. Los alambres están oxidados. En fin, es un riesgo. Es un riesgo el que también los pendones y la publicidad, lonas, gallardetes, todo ese tipo de material flexible que puede ser retirable, lo estamos quitando. Es el objetivo limpiar las calles. Bueno, Erick, creo que ahí te requieren. Tú que estás ponchado. Ya, ya pudieron. Bueno. Imagínense ustedes todo lo que se deja en la calle y la labor que implica a muchos funcionarios poder recoger todo eso. Es un acto de suma irresponsabilidad. Está prohibido además en la ley de cultura cívica, general de distracción administrativa. Recuerden ustedes que todo aquel que va colgando carteles, pendones, sobre los postes, gallardetes, está prohibido, lonas. Si una persona los ve, puede inmediatamente denunciarlo tanto al INVEA, denunciarlo a la policía para que se vuelga también esos cartelones. Pues aquí está ya el material que se va llevando. Es la segunda camioneta. Ya había iniciado el operativo hace rato. Obvio, no lo empezamos a transmitir cuando está el operativo porque les avisamos entonces a los que están apartando lugares o cajones de estacionamiento. Pues bien, no sé si hay algo más, una pregunta. Sí, ¿cuánto se ha retirado aproximadamente? ¿Tienes la cuenta en lo que se ha retirado? Aproximadamente 300 pendones, gallardetes, lonas y un aproximado de unos 60, 70 mostrencos entre llantas, huacales, botes, conos, caballetes. O sea, ha sido una limpieza integral sobre todas las calles de Tlaxpana, Anáhuac 1, Anáhuac 2. Estamos acá a punto de llegar al circuito y vamos a seguir ahorita todavía un rato más recogiendo todo lo que se encuentra en la vía pública, incluyendo en los postes, la publicidad ilegal. Preguntan si los mostrencos se pueden recoger en algún lugar. Bueno, si acreditan que son propietarios, sí, entonces ya dejarían de ser mostrencos. Pero hasta el momento nadie se ha acreditado. Pero además, si vienen y acreditaran la propiedad, pues vamos a remitirlos al gobierno cívico porque están colocándose estos objetos sobre la vía pública sin autorización alguna. Insistimos, si queremos nosotros ver a nuestra ciudad más habitable, más limpia, más ordenada, con una mejor movilidad, con los pasos peatonales libres, todos debemos contribuir con ello. La calle es de todos, no solamente de unos cuantos o de quien aparta un lugar. Pues bien, Miguel Hidalgo es tu casa, pero un Miguel Hidalgo en orden. Gracias.